TVO Informa es una presentación de F.I.L. Bridgestone Tenemos todo lo necesario para su vehículo, servicio de alineación y balanceo, todo tipo de neumáticos y baterías, cambio de aceite, ven a F.I.L. Bridgestone, Arturo Prat 610, San Vicente, en nuestro horario de lunes a viernes de 9 a 17 y sábados de 9 a 14 horas. F.I.L. Bridgestone Bueno, las alarmas de bomberos activan 1041, lo cual corresponde a accidente vehicular, en la cual a la llegada de bomberos y ambulancias se encontraban dos vehículos involucrados, en la cual un vehículo de pesado, un camión de la basura, con un vehículo liviano, en la cual se encontraban cinco ocupantes, los cuales todos se encontraban deambulando en el lugar, en la cual no mantenían ninguna lesión, por lo cual tampoco quisieron ser atendidos por personal de salud. Bomberos solamente trabajó en la protección de la calzada, en realidad, y limpieza de esta misma. En el lugar trabajaron personal de la primera compañía, en su unidad de rescate técnico, con apoyo de la tercera compañía, en su unidad B3, en su carro bomba. T.B.O. Informa es una presentación de F.I.L. Bridgestone. Tenemos todo lo necesario para su vehículo, servicio de alineación y balanceo, todo tipo de neumáticos y baterías, cambio de aceite. Ven a F.I.L. Bridgestone, Arturo Prat 610, San Vicente, en nuestro horario de lunes a viernes de 9 a 17 y sábados de 9 a 14 horas.